Hola chicos, en un nuevo video de Season 1 y hoy os traigo la Brawl Talk que me ha sorprendido bastante porque me esperaba que sea una mierda pero no ha sido así, es que nada, vamos a ello Para empezar tenemos un nuevo Brawl Legendario llamado Amber que no te va a tocar ni a mi tampoco, pero tiene una barra de... en vez de varios ataques tiene una barra completa de fuego que va disparando hacia donde apunta, como veis aquí Luego con su super lanza una botella de aceite que se derrama que estará apagado, pero cuando Amber dispare hacia allá se incendiará Skins, Bo del Inframundo y Zumbibi, los dos del Super Celmaic Luego tenemos estas skins doradas, pero vamos, no creo que a nadie le interese porque encima cuestan un montón Y por fin, después de tanto tiempo, tenemos skin para Rosa Brawl Wing Rosa, que se podrá conseguir en un desafío que si no eres un manco de mierda y ni tienes un wifi de mierda pues lo podrás conseguir, y además tiene incluido con varios skins También tenemos esta skin exclusiva de Colt y también pins exclusivos Todo esto por el mundial de Brawl Stars También van a meter estas plataformas que te hacen tenerla de transportarte y también regresará a Gravedice Sieg Luego tendría unos nuevos gadgets, los que he visto son The Colt, que lanza una bala dorada que rompe la pared Nita, que su oso consigue un escudo Max deja este círculo raro que hace que todos sus compañeros vayan más rápido pero no sé si eso durará un tiempo o como vaya eso Y Bull lanza como una onda de Jackie, pero más grande Y por cierto, también debéis reclamar las recompensas de la temporada 1 porque cuando llegue la temporada 4 van a desaparecer Y por último van a meter creador de mapas donde podrás crear tus mapas y jugar en ellas Y bueno, esto sería Ya cuando salga la actualización, pues probaremos el creador de mapas y también probaremos los nuevos bugs que hayan Adiós